Quinto punto del orden del día. Proposición número 2018 barra 0130693, presentada por el Grupo Municipal Popular sobre Cultura. Esta proposición se va a debatir conjuntamente, igual que hemos hecho anteriormente, con la establecida en el punto octavo del orden del día, que es la proposición número 2018 barra 0147514, presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa al día del libro. Entonces, tiene la palabra primero el Grupo Popular. Buenas tardes. Para el Partido Popular, la protección y fusión de nuestra cultura es uno de los pilares básicos de sus valores. Por esta razón, creemos que las administraciones públicas deben de tener la responsabilidad de participar de aquella y fomentarla por medio de distintas actividades que atraigan a pequeños y mayores a conocerla. El distrito de Tetuán siempre ha sido ejemplo de esta forma de pensar y su repertorio de actividades culturales siempre ha sido rico y efectivo, llevando a la cultura a todos los vecinos. Por esta razón, dada la proximidad de las fechas de la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, venimos a proponer una serie de actividades relacionadas con los distintos géneros literarios que se puedan desarrollar en nuestro distrito. Por todo ello, según el reglamento de los distritos, el Grupo Municipal Popular viene a presentar la siguiente proposición. Que la Junta de Distrito de Tetuán, o en su caso, insta al órgano competente con el fin de ensalzar nuestras obras y figuras literarias que durante este año 2018 celebran sus efemérides, en especial las siguientes por considerarse de especial relevancia. 550 aniversario de nacimiento de Jean-Ot Martorell, autor de Tirán lo Blanc. 100 aniversario del estreno de la venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca. 100 aniversario de la publicación de impresiones y paisajes de Federico García Lorca. 100 aniversario de la publicación de Soledades y otras poesías de Antonio Machado. En el pasado mes de enero se planteó la posibilidad de realizar un homenaje a la figura de Don Miguel de Cervantes Saavedra, con motivo de la celebración del Día del Libro. Esta idea se planteó primero porque el 23 de abril fue escogida como fecha para dicha celebración por ser la fecha del fallecimiento del autor y la lectura, William Shakespeare. Y en segundo lugar, porque si hay un literato español reconocido en todo el mundo por su genialidad, ese es sin duda Miguel de Cervantes, ya que su obra ha sido traducida a más de 140 lenguas y varias lingüísticas diferentes y continúa traduciéndose hoy a nuevos idiomas como el coreano o el guaraní. Sin embargo, a pesar de todo esto, parece ser que al Grupo de Ahora Madrid la figura de Miguel de Cervantes no le pareció apta para ser homenajeada, dado que se tachó a los grupos que apoyamos la iniciativa de estar anclados en el siglo XVI. Uno de sus principales argumentos fue que este año 2018 no se cumple ningún aniversario relevante relacionado con Miguel de Cervantes. Por esta razón, hemos decidido traer a pleno propuestas para homenajear a otros autores españoles, también ilustres, y de los que sí se cumplen aniversarios importantes este año 2018, de los cuales detallaré el porqué de mi segunda intervención. Gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, agradezco el apoyo de todos los grupos a la iniciativa y decir que nunca hemos tenido los ojos cerrados hacia otros autores españoles, muy por el contrario. El Partido Popular está muy orgulloso de todos los autores que tenemos en la literatura española y no nos privamos de homenajear a ninguno, cosa que sí parece que tiene algún problema ahora Madrid. Bueno, a riesgo de que no sigan tachando de anticuados, querría explicarles el porqué de cada uno de los autores que hemos propuesto. Proponemos celebrar el 550 aniversario del autor Joanot Martorell por ser el autor de una obra fundamental de la literatura hispánica y catalana, Tirán lo Blanc, aunque siento decirles que esta obra es previa a la publicación del Quijote y que la misma sirvió de inspiración a Miguel de Cervantes, por lo que puede que tampoco la consideren una obra adecuada. Se cumple también 100 años del estreno de La venganza de Don Mendo, que fue una de las obras más brillantes que se encuentra entre las cuatro más representadas de la historia de España y se caracteriza por su variedad lírica, sus juegos de palabras y sus golpes de humor. Espero que consideren que una representación de la misma o una lectura es más apetecible que la de homenajear al genio de las letras Cervantes. Les ofrezco narrativa y dramática, pero también lírica, pues este año también se cumplen 100 años de la publicación de Impresiones y Paisajes, la primera obra de uno de los grandes genios de la literatura de nuestro país y en esto estoy segura de que coincidirán conmigo, pues nunca es mal momento para homenajear la figura de Feico García Lorca. Y por último, en esta propuesta, aunque no en la larga lista de posibles autores y autoras españoles dignos de ser homenajeados, les propongo homenajear a Antonio Machado y sus soledades y otras poesías que cumplen este año un siglo desde su publicación. Y es que los hermanos Machado y su obra han regalado a la historia de la literatura de nuestro país uno de los mejores análisis que se puede hacer de nuestra sociedad, como cuando Antonio Machado dijo en esta misma obra aquello de que en España de diez cabezas, nueve envisten y una piensa. Espero que alguna de estas opciones les haya agradado más que la idea de homenajear al mayor genio de la literatura española y que en palabras de Machado decidan pensar en lugar de embestir, eso que hacen con todo lo que rezuma el más mínimo orgullo de amor por nuestro país. Y aunque sé que no les gusta demasiado, permítanme acabar citándoles a Miguel de Cervantes y pidiéndoles que recuerden que cada uno es hijo de sus obras y que al bien hacer jamás le falta premio. Gracias.